En mi vida no vuelvo yo a querer Porque una vez padecí Enamoré sin saber por qué Y no conseguí ser feliz Desde entonces pude no amar jamás Porque aprendí a comprender Que en el amor más después Sabrás jamás saben corresponder Eso pensaba hasta ayer nomás Pero al verte vacíe Y por el temor de quererte Más de tu lado me separé Aunque tu imagen se me quedó Grabada de entero del ser En mi vida no vuelvo yo a querer Y dígole adiós al amor Este consejo siempre daré Al que padezca de amor Dejé la pena de amar y así Olvido para él a Dios Este consejo siempre daré Al que padezca de amor Dejé la pena de amar y así Olvido para él a Dios ¡Gracias! 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 Aunque tu imagen se me quedó grabada dentro del ser, en mi vida no vuelvo yo a querer y dígole adiós al amor.